La varicela es una enfermedad común en los niños y tiene una duración aproximada entre los 10 y los 21 días. Esta es la información de salud en Sonson TV Noticias. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, servicio de consulta médica especializada. Separe su cita en el 869 2086. IPS Santa Mónica. La varicela es una infección viral por la cual la persona presenta ampollas que causan comezón en cualquier parte del cuerpo. De los síntomas más importantes de la varicela es el prurito, la piquiña. Es una enfermedad autolimitada, o sea que no necesita medicamentos en sí para matar una infección porque es un virus, el mismo cuerpo se defiende. Los medicamentos más que todo son para controlar los síntomas. Si de pronto da fiebre, no siempre da fiebre. Cuando da fiebre, acetaminofén. Cuando da mucha piquiña, cremas para mermar la piquiña, untadas en las lesiones o a veces tomados antihistamínicos, jarabes o pastillas si son adultos. Es más frecuente en niños. La importancia de consultar es más que todo de epidemiología, o sea, para hacer el control a nivel del Servicio Seleccional de Salud. Eso lleva una tablita que se informa, sean los casos, para poder saber cuántos dieron en cada zona del país y hacer así una estadística y mirar los programas de prevención como se hacen. La varicela se puede contagiar muy fácilmente a otras personas desde el día 1 al 2, antes de que se presenten las ampollas, hasta que se formen las costras. Se transmite a través de las goticas microscópicas de saliva o al tocar directamente las bombitas con agua. Hay una creencia que es contagiosa inclusive cuando hay costras, no. Eso era la viruela. La viruela está erradicada en el mundo. Entonces, la varicela, cuando ya todas las bombitas están secas, ya no es contagiosa. Es diferente a la viruela, que muchas veces se confunden las dos. La incapacidad es de una o dos semanas, dependiendo del grado y la severidad en que le den. Hay pacientes que le dan hasta en las mucosas, en las conjuntivas, en las mujeres, en la vagina, en la boca. Hay otros que le dan dos o tres ampollitas nomás, vesiculitas y listo. Le dan dos o tres vesiculitas y listo. Otros y se llenan totalmente. En jóvenes, en adolescentes, les da muchas veces más duro la patología. Cuando la varicela afecta a un adulto, la sintomatología es más intensa y grave que si la infección se presenta en un niño. Cuando un paciente ha sufrido de varicela y le trata de dar, en vez de darle varicela, le trata de dar otra vez, en vez de darle varicela normal, le da varicela sóster, o sea, culebrilla. La culebrilla en la mente es de pacientes de más edad. Ahora, ese sí tiene unas síntomas, una, dos, tres, hasta cuatro semanas previas que un dolor horrible, un ardor como si estuviera quemado. Puede dar en cualquier parte del cuerpo, pero es más típico la varicela sóster, o sea, la culebrilla, en el tórax y en el abdomen. Entonces, es muy probable estar revisando el paciente y decirle, en el momento que usted vea un brote, inmediatamente vuelve. Entonces, le manda analgésicos y cuando brota ya se le manda, ahí sí se le manda antivirales, generalmente ahí sí se le manda tomado antivirales y untado. Algunos niños que hayan recibido la vacuna aún desarrollarán casos leves de varicela. En la mayoría de los casos se recuperan mucho más rápido y presentan solo unas pocas ampollas de varicela.